Bien, bonjour, bonjour a todos. Bienvenido a nuestra primera clase de la lengua francesa INN, con vuestra profesión de gastronomía. Bien, comenzamos con la décima partiel, porque la primera partiel se terminó. Casi mezclo con inglés. Bien, vamos a comenzar con francés. Bienvenidos, buenos días a todos, a todas. Bienvenidas, bienvenidos a la primera clase de francés técnico 1, orientado a su carrera, a su profesión de gastronomía. Vamos a comenzar con esta primera clase del segundo parcial. Como ustedes ya saben, el primer parcial ya fue, ya culminamos, ya terminamos el primer parcial. Falta la evaluación, falta la evaluación. No me acuerdo si de su grupo ya ha hecho algo, no sé si ha calificado sus tareas o trabajos o nada, pero igual, como les he dicho en inglés, hasta el viernes, hasta el viernes va a estar todo, tanto de inglés como de francés y porfa, ustedes tienen que revisar sus notas para ver si es que hay alguna observación. Yo voy a estar al pendiente, ¿ya? Ok, estudiantes. Bien, vamos a comenzar. La semana precedente, nous avons parlé avec le vocabulaire, ¿no es pas? N'utilisé avec la lesión, lesión y in, avec la presentación personal, ¿no? De vocabulaire, la presentación personal. Bueno, ya vimos esta parte de saludos y presentaciones personales, ¿no? Vous devez faire la activité 2, tenían que hacerme la actividad 2, ¿no? Bien, o si vous devez faire la activité 3, n'est pas, vous devez completer cette activité. O si, dans votre examen, vous devez faire la même activité 3, n'est pas. Igual, en el examen, tenían que hacerme las mismas actividades. Pero no sé qué es lo que ha pasado, ¿no? Ha habido algunas, algunas confusiones que han tenido, ¿ya? Simplemente tenían que, que completar con estas opciones que están aquí. No tenían que utilizarme otras opciones, ¿no? Han usado otras palabras, han formado otras frases, que a veces, ¿no? Ya no podemos cambiar la conjugación, ¿no? No podemos utilizar el vous y conjugarlo como para nous, digamos, ¿no? Vosotras comemos, no nos va a dar. Si digo vosotras comemos, está mal. Tendría que decir vosotras coméis, ¿no? Tengo que mantener la misma conjugación para cada pronombre personal, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, algo que vi también en el examen, no sé si es de su grupo, pero ahí es revisado de francés. Sí, eso sí, en acuerdo. No sé si de su grupo o del otro grupo. Muchos, muchas, ¿no? Han hecho la traducción, ¿no? Y les he dicho que hagan la traducción. En el, en la consigna decía, vous devez faire les différentes activités avec son traducción al español, ¿no? Hagan la siguiente actividad con su traducción al castellano, les he colocado. Y si no han hecho con traducción, les ha afectado en su nota. Ya les ha afectado en su nota. Bien, vous devez memoriser ce vocabulaire, ¿no? Tenían que memorizar este vocabulario. No nous devons pratiquer la pronunciación et aussi nous devons memoriser ce vocabulaire. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que nous devons augmenter notre vocabulaire en français, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aumentar, incrementar nuestro vocabulario en francés, ¿ya? Y aquí tenemos vocabulario. Aquí tenemos vocabulario básico que vamos a empezar a utilizar, ¿no? Señora, dijimos madame, madame, señorita, mademoiselle, mademoiselle, señor, monsieur, monsieur, le bourgeon gentilhomme, ¿no? Podemos ver esa obra de teatro, tal vez alguna vez podemos ver la obra de teatro, le bourgeon gentilhomme. Bueno, vamos a tratar de ver, o tal vez alguna película, tal vez con la obra de teatro se van a dormir. No es muy divertida, digamos, ¿no? Bueno, no es nada divertida. Bueno, es aburrida, ¿ya? Vamos a ver, tal vez alguna película. ¿Ya? Bien, yo soy, ya dijimos, yo soy, decimos, je suis, je suis, nombre, ya hemos dicho, nombre, c'est le faux ami, nous devons apprendre ce vocabulaire, nous ne devons pas confierre avec le nom et le prénom, ¿no? Ya dijimos que nombre, es en realidad un faux ami, es un falso amigo, y dijimos que tenemos que tener cuidado con los falsos amigos, falsas amigas, hablando de la gramática, hablando de la gramática, ¿no? De las personas, con las personas, pucha, es complicado, es complicado, ¿ya? Gramaticalmente les estoy refiriendo, les estoy hablando. Nombre, a veces nos dejamos llevar por el parecido con castellano. Nombre significa nombre, no nada que ver. Nombre en realidad es apelido, ¿ya? En realidad es apelido, ¿ya? Bien, entonces, cuando escuchemos nombre, vamos a traducir como prénom, apelido, ¿ya? En cambio, apelido va a ser nom de famille, nom de famille, nom de famille, o simplemente nom va a ser apelido. Es al revés, es al revés. Por favor, nous allons parler avec la formalité, la informalité, la semana précédente, ne pas, que no estoy utilizando la pregunta indirecta, ¿no es así? Que hemos recordado en inglés, ¿no? Hemos visto que en la lengua francesa sí se diferencia drásticamente la formalidad de la informalidad. Ellos son mucho más serios, más bajantes al respecto en relación a la lengua inglesa, donde claro, en inglés también hay la formalidad de la informalidad, pero no, no puntualizan, no enfatizan tanto como en la lengua francesa. En la lengua francesa sí se enfatiza bastante, ¿no? Para decir por favor de manera formal, podemos decir s'il vous plaît, s'il vous plaît, que significa por favor, de manera formal. Y de manera informal, s'il te plaît, s'il te plaît, que también significa por favor. Ambas tienen las mismas traducciones, pero tienen diferente connotación. S'il vous plaît, formal, s'il te plaît, informal, ¿no? Gracias, dijimos merci, merci. Tenemos que pronunciar la R de manera exagerada, ¿no? Tal vez nos va a lastimar la garganta, pero es el sonido que tenemos que producir. Gracias, merci, merci. Es el sonido de ya. No hay por qué, igual, tenemos de manera formal. No hay por qué. Y 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 no hay por qué. ¿No? De nada, igual, de manera informal, podemos decir de rien, de rien, de rien, de rien. Y de manera formal, decimos je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, ¿ya? Entonces, dependiendo del contexto lingüístico donde dice, van a desenvolver, utilizarán la forma formal o van a utilizar la forma informal. De rien, van a decir de nada, para cuando les, les, les agradezcan, merci beaucoup, cuando les digan muchas gracias. Si están en su trabajo, van a tener que decir je vous en prie, de nada, de nada. Ahora, si le has hecho un favor a tu compañero, a tu compañera, amigo o amiga, te va a decir, te lo es, merci beaucoup. Y tú le puedes decir de rien, de nada, ¿no? De manera informal, ¿ya? Apologize en inglés, ¿no? En inglés, disculpas. En francés decimos excuse moi, excuse moi, excuse moi, excuse moi, de manera formal, excuse moi. Y de manera informal, excuse moi, bueno, c'est la même pronunciación y solamente varía la escritura, ¿no? Excuse moi, excuse moi, de manera formal, está conjugado para vous, para vous. Dijimos que siempre que veamos conjugado para vous, para vosotros o vosotras, siempre va a estar en formal. En cambio, excuse moi, el de abajo, informal, está conjugado para qui, qui. Si vamos a ver que está conjugado, si vamos a ver que está conjugado para qui, siempre va a ser de manera informal, ¿ya? Bien, ya hemos visto también los saludos con ustedes, ¿no? Dijimos que los saludos formales en realidad no se basan en los periodos del día, ¿no? Mañana, tarde, noche, como es en inglés, en castellano, en quechua también, ¿no? Quechua, que tenemos sumach punchay, ayin punchay, buenas tardes, sumach sukhayay, buenas noches, sumach chis, se basan en los periodos del día, pero en la cultura francesa no es tanto así. Bonjour, bonjour, que significa buen día o buenos días, se utiliza también en el periodo de la tarde, dijimos, ¿no? Inclusive, se puede utilizar hasta las cuatro de la tarde, más o menos, ¿no? Esto tampoco no es una hora fija, no es una hora tajante, ¿no? Ya es cuatro con uno, no puedo decir bonjour, no, nada chévere, ¿no? Se utiliza hasta el periodo de la tarde. Después recién viene el bonsoir, bonsoir, que se traduce como buena tarde o buenas tardes, en algún caso también podría ser buena noche o buenas noches. Este saludo del bonsoir se utiliza en la tarde y también parte de la noche. Inclusive, se puede utilizar hasta las nueve de la noche, dijimos, ¿no? Pero, les vuelvo a repetir, no es un horario así fijo, fijo, no es un horario mecánico, ¿no? Finalmente, tenemos el bonne nuit, bonne nuit, que ya lo hemos visto también, que sí se traduce como buenas noches y se utiliza a partir de las nueve de la noche hasta, bueno, hasta que salga el sol, en realidad, ¿no? Bonne nuit, bonne nuit, ¿no? Siempre van a ser formales. Estos saludos, bonjour, bonsoir, bonne nuit, nos avons utilisé dans la formalité, ¿no? Bueno, vamos a utilizar en la formalidad. Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Informal, ya hemos visto el clásico saludo. Salut, salut, hola. Como saludo es hola. Y como despedida es chao, dijimos, ¿no? Chao. O nos cheques, como dicen ustedes, ¿no? Salud, chao. Salud, hola. Al mismo tiempo, ¿no? Salud, David. Hola, David. ¿No? Y para responder, si es que te han saludado de manera formal, obviamente, tienes que utilizar igual el saludo formal. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Buen día, buenos días, señor. De manera informal, en la noche, podemos utilizar el bonsoir, bonsoir, que no solamente buena tarde o buenas tardes, también se puede utilizar en la noche, ¿no? Bonsoir, Marie. Bonsoir, Marie. Buenas noches, María. Bien. Nos avons continué. Bien. Para saber cómo está alguien que ya hemos hablado, ¿no? Para preguntarle el estado de ánimo de alguna persona. Igual, tenemos que diferenciar la formalidad de la informalidad. Siempre, en francés, se diferencia, bueno, en todo, en todo se diferencia lo formal de lo informal, cosa que en inglés no es tanto así, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Para preguntarle a alguien cómo está, decimos, comment allez-vous, comment allez-vous, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Sería la traducción literal. ¿Cómo está usted? ¿No? También podemos decir, vous allez bien, vous allez bien, ¿está usted bien? También, vous allez bien, ¿está usted bien? De manera formal. Y de manera informal siempre va a ser con el qui, qui, dijimos, ¿no? ¿Cómo va qui? ¿Cómo estás? O ¿Cómo te va? ¿No? También podemos decir, comment ça va? Comment ça va? ¿Qué tal? ¿No? Para responder de manera formal, decimos, je va bien, merci. Je va bien, merci. Yo estoy bien, gracias, ¿no? Y podemos devolverle la pregunta, ¿no? Y usted, ¿no? Muy bien. Vimos también que podemos responder de una forma mucho más, con mayor énfasis. Très bien, merci. Très bien, merci. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Y la respuesta clásica que ya hemos visto en la clase, ¿no? El más o menos. Tienes la idea de bien todas las lenguas. En todas las lenguas, ¿no? Kamsi, kamsa. Kamsi, kamsa. Así se pronuncia, pero así se escribe, porfa. Y el examen era escrito, ¿no? No me podían escribir como sea, ¿ya? En el examen escriban como está en el texto. Ya saben, una cosa es la escritura y otra cosa es la pronunciación. Ya no. Algunos me han escrito kamsi, kamsa, tal cual literalmente en el examen, ¿ya? Bien. De la manera informal podemos decir, ¿sabes bien? ¿Y tú? Estoy bien. ¿Y tú? Con el tuteo. Siempre con el tuteo. Otra manera de responder. Opa mal, opa mal. Ojo, no estamos diciendo opa nadie, no, nada que ver. Y hemos visto un poquito este pa con ustedes, ¿no? Este famoso pa. A ver, este famoso pa que más o menos equivale, más o menos equivale a los auxiliares du y das. Ojo, más o menos. No les estoy diciendo que el auxiliar du y das en francés es el pa. No, nada que ver. No, nada que ver. Un poquito se asemeja. ¿Por qué? Porque este pa se utiliza para la forma negativa. Se utiliza para la forma negativa. Y el das y el du también se utilizan para la forma negativa. Aunque para la interrogación también, ¿no? En cambio el pa no. Solamente para la forma negativa, ¿ya? No se traduce. Solamente tiene un valor gramatical, ¿ya? Y aquí decimos, opa mal, nada mal, nada mal, ¿no? O si prefieren, ni tan mal, ni tan mal, ¿ya? ¿No? Una respuesta un poco más completa podría ser, kan, si, kan, za etroi, kan, si, kan, za etroi, kan, si, kan, za etroi, ma sonenos y tu, igual con el tuteo. Informal sería, ¿no? Para presentar a alguien igual, ya vimos, je vous présente, je vous présente, le presento a, y de la manera informal, je te present, je te present, te presento a, ¿no? Siempre con el usteo y el tuteo, ¿no? Siempre diferencian ese aspecto en francés, ¿ya? Luego tenemos para responder, enchantu, enchantu, se pronuncia la E en este caso porque la E tiene acento, l'accent, l'accent, aguille, ¿no? El acento agudo, tiene el acento agudo, entonces hay que pronunciar enchantu y para cambiarle el género al género femenino, igual, es la misma pronunciación. Enchantu, simplemente que en la escritura le añadimos una E más al final, una E más al final y ya va a ser encantada, encantada, ¿no? Ya vimos que en francés generalmente, ojo, no siempre, no siempre, generalmente se cambia el género aumentando una E, ¿no? Bueno, buena, lindo, linda, aumentando una E, una E, ¿ya? Bien, por ejemplo, tenemos aquí bonjour, monsieur, o bonjour, madame, también puede ser, ¿no? De la manera informal ya vimos el bonjour, el bonsoir, ¿no? También para preguntar el nombre a alguien, ya saben, aquí está, comment vous appelez-vous, comment vous appelez-vous, o podría ser también comment vous vous appelez, cualquiera de las dos maneras, ¿no? Siempre con el vous, si vemos el vous, ya dijimos, siempre va a ser de manera formal. También podríamos decir votre nom, su apellido, votre nom, su apellido, o podríamos decir votre prénom, votre prénom, su nombre, ya saben, nom es apellido, no se van a confundir, nom es apellido, prénom recién es nombre, prénom recién es nombre, ¿ya? Esto va a ser pregunta de examen para el segundo parcial y, bueno, modestia aparte, les comento que la mayoría se equivoca, ¿no? La mayoría se equivoca, se deja llevar por el parecido, ya les he dicho, no hay que dejarnos llevar por el parecido que tenga con nuestra lengua, muchas veces no tiene nada que ver, ¿ya? Bien. Otra manera de preguntar el nombre a alguien de manera informal es simplemente decirle comment tu t'appelle, comment tu t'appelle, ¿cómo te llamas? ¿no? O de manera informal también podemos decir ton nom, ton nom, tu apellido, ton nom de famille, tu apellido, también de manera específica, ¿no? Ya en realidad en la cultura europea ya no van a diferenciar mucho entre apelido paterno y apellido materno, ellos son mucho más, más liberales al respecto, ¿no? No se basan exclusivamente en el patriarcado, tampoco en el matriarcado, ¿no? Si no me equivoco, creo que allá las personas eligen qué apellido llevar, que si quieren llevan los dos apellidos, si gustan solamente llevan uno, si gustan llevan primero el materno, luego el paterno, o normal el paterno primero y después el materno, y esa elección. En nuestro país había un proyecto de ley para que se acepte el matriarcado, pero no sé si ya está vigente, no sé si ya se habrá aprobado. Había un proyecto de ley para eso, ¿no? Bien, continuamos. Y para responder decimos je m'appelle, je m'appelle, je me llamo, ¿no? Despedidas, ya vimos las despedidas formales. A veces, a bientôt, a bientôt, hasta pronto, por la clásica, ¿no? Au revoir, au revoir, hasta luego. Y de manera informal también, a bientôt, a bientôt. Y la clásica, salut, salut, que sería chao. ¿Vos habéis compris? ¿Vos habéis de cuestión con este vocabulario que nos hemos practiqué? Y la pronunciación, eh, aujourd'hui. ¿Tienen alguna pregunta con este vocabulario que hemos practicado hoy día? Adelante. Bien, nous avons finié la lección I. Yo no sé ni nada, la lección I, ¿no? Bien, nous avons commandé avec la lección II. Lección II. Y vamos a comenzar ahora la lección II, correspondiente al segundo parcial de su carrera, ¿no? Bien, atención. La cuestión sur les objets. La cuestión sur les objets. ¿Qué es que es la cuestión sur les objets? Las preguntas sobre los objetos. Las preguntas sobre los objetos. O simplemente preguntas sobre objetos. También podría ser la traducción. Bien, nous avons commandé. Atención, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Comment on posee de question? Comment on posee de question? Aquí tenemos el fenómeno de la elision. Elision. Van a tener cuidado. Aquí llamamos elision. ¿Qué se llama elision? ¿Alguien se anima? Hemos hablado de la elision con ustedes. ¿Cómo ustedes? En francés tenemos la liaison y la elision. Elision consiste cuando escribimos con este guión. Cuando colocamos este guión significa que forma parte de la escritura. Vale decir que ese guión no podemos obviar, no podemos quitar. Se tiene que mantener, ¿ya? Este guión da a entender que tenemos que pronunciar de manera corrida, como si fuera una sola palabra. Tengo que decir comment on, comment on. No puedo decir comment on, apartito, ¿no? Para nada, ¿no? Comment on, no, no va a dar. Pronuncio como si fuera una sola palabra. Comment on, comment on. Vous avez compris? ¿Está claro? A eso se refiere la elision, ¿ya? Comment on pose de gestión? ¿Cómo hacer preguntas sobre objetos? A ver, nos avons comment. Atención, écoutez, s'il vous plaît. Lisez le diálogo suivant entre Marie et madame le professeur sur le fruit. Lée el diálogo siguiente entre María y la señora profesora sobre las frutas, sobre las frutas. Atención, écoutez, s'il vous plaît. Marie comence, comienza María, o Marie, si préférez. Bonjour, madame, bonjour, madame. Professeur, répond, la profesora le responde. Bonjour, Marie, ça va bien, ça va bien. Marie va dire, Maria le dice, comme si, comme ça. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. A ver, este es otro, también, generalmente se equivoque. J'acciono, j'ai dit l'archivo. Esta frase para preguntar se pronuncia de esta forma. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. C'est un citron, c'est un citron. Marie répond, hum, qu'est-ce que c'est. Professeur va dire, ce sont des raisines, ce sont des raisines. Vous avez compris, está claro este diálogo. Comme si, comme ça, comme si, comme ça, más o menos. Ya a ver, vamos a hacer la traducción entre toditos. Ya, pero por el momento esta pregunta es lo que estamos avanzando. Lo que estamos avanzando hoy día, en esta segunda lección, es esta frase para hacer preguntas sobre objetos. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, o simplemente qu'est-ce que es, podemos traducir. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, o si gustan, qu'est-ce que c'est, bien, vamos a empezar. Marie empieza, dice, bonjour madame, qu'est-ce que c'est. Ah, ya estoy utilizando el qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, bonjour madame, qu'est-ce que c'est, bonjour madame. Adelante, ¿cómo han traducido bonjour madame? ¿Vos sé ici o vous sé partir? ¿Están aquí o ya me han dejado solano, solito? Pero aquí están 32, 32 valientes. Genial. Ya a ver, ¿cómo han traducido bonjour Marie? ¿Cómo han traducido bonjour Marie? Buen día, oh, bonjour madame, excusez-moi, bonjour madame, buen día señora, buen día señora, ¿no? Y la profesora les responde, bonjour Marie, ¿ça va bien? ¿Cómo han traducido bonjour Marie? ¿Ça va bien? Buenos días María, ¿estás bien? O si prefieren, todo bien, la clásica, ¿no? Marie responde y María les responde, cam si, cam sa, más o menos, más o menos. Y le pregunta, ¿qué es, qué es? O si quieren, ¿qué es, qué es esto? Cualquiera de las dos traducciones son correctas, ¿ya? Y la profesora les responde a su pregunta, ¿qué les responde? Es una manzana, o si quieren, pueden traducir, esto es una manzana. Cualquiera de las dos maneras son correctas, ¿ya? C'est un bon, es una manzana. Esto es una manzana. Muy bien. Marie, bueno, otra vez le pregunta a Marie, ¿qué es que c'est? Le dice, ¿y qué es esto? O, ¿y qué es? Si gustan, la profesora les responde, c'est un citron, c'est un citron. Es un limón, es un limón. O si prefieren, esto es un limón. Marie, ¿qué es que c'est? Y de otra vez le vuelvo a preguntar, ¿qué es esto? O, ¿qué es? La profesora va a decir, y la profesora le dicen, c'est un, c'est un de razzine, c'est un de razzine. Estas son unas uvas, o si prefieren, son unas uvas, uvas. Vous avez compris? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? Adelante. Bien, nous allons continuer. Vamos a continuar. Entonces, para preguntar sobre una cosa, siempre se va a utilizar esta expresión, c'est, 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 que es lo que estamos analizando hoy día. C'est, 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 ¿no? Y la respuesta a esta pregunta puede ser en singular. En singular siempre va a ser, c'est un, c'est un, c'est un, o en plural, c'est un, c'est un, c'est un, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a analizar un cachito aquí el verbo être, que es uno de los verbos usuales, ¿ya? A ver, vamos a analizar el verbo être. A ver, vamos a analizar el verbo être. Etre. A ver, vamos a analizar este famoso verbo être. Etre. Etre. ¿Qué es que es être? Bueno, este verbo être significa ser o estar. O estar, ¿ya? Es el famoso verbo ser o estar. A ver, no me gusta decir, pero se parece un poquito al verbo to be. Se parece un poquito al verbo to be. Ojo, no les estoy diciendo, otra vez, no lo tomen de esa manera. No les estoy diciendo que el verbo to be en francés es el verbo être. No, nada que ver, nada que ver, ¿ya? Más o menos se asemeja al verbo to be, ¿ya? ¿Cómo conjugamos este verbo? A ver, tenemos que utilizar los pronombres personales. ¿Cómo decimos yo en francés? ¿Cómo no podemos decir yo en francés? ¿Cómo decimos yo en francés? Ya hemos visto, decimos je. ¿Cómo decimos tú en francés? ¿Cómo decimos tú? Qui. Solamente que sin acento. En francés no lleva acento, ¿no? Él. Aquí lo dejaremos en minúscula porque se confunde. No es doble L, es la I y la L. Por lo que en mayúscula no se nota, ¿no? ¿Cómo decimos ella? Il se le manda pronunciación. Es la misma pronunciación. Es la misma pronunciación. ¿Ya? Bien. ¿Cómo decimos nosotros, nosotras? Nu. Nu. Luego vendría vosotros o vosotras. ¿Cómo decimos vosotros o vosotras? Vú. Vú. Finalmente, ellos o ellas. Il. Il. Ellas. Il. Il. Listo. Estos son los pronombres personales que tenemos que empezar a utilizar. ¿Ya? Aquí estamos viendo la conjugación del verbo être. Del verbo être. Cuando es singular, es e. Es. Y cuando es plural, es son. 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 O están también. Son. O están. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer para la siguiente clase, jóvenes? Me van a estudiar este vocabulario. Ya saben que en el caso de francés, leer o estudiar un vocabulario significa memorizar. Les vuelvo a repetir. En francés. Bueno, en inglés también. Y en realidad, en cualquier lengua, en cualquier segunda, tercera o cuarta lengua que vayan a aprender en su vida profesional, acostúmbrense a, sobre todo, la parte del vocabulario es memorístico, tenemos que memorizar. Pero aquí no solamente tienen que memorizar la fruta como tal, me tienen que memorizar su género, su género que no necesariamente va a coincidir con el género del castellano. Ya, tal vez aquí podemos decir una almendra, aquí coincide, en otros casos no va a coincidir. Por ejemplo, con piña. Ellos dicen un piña, un piña, tiene género masculino. En cambio, en francés, en castellano, mejor dicho, decimos una piña, porque si alguien dice, véndame un piña, estás hablando mal, te van a decir. Pero en francés sí dicen un piña, es masculino. Ya, el género no necesariamente va a coincidir con la lengua castellana. Hay que tomar en cuenta al momento de aprender el vocabulario, hay que tomar en cuenta su género también. Ya, bien, nos vamos a comenzar con la lista, vamos a llamar la lista, por favor. Hoy es el 15 de septiembre. Bien, atención, 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 escútenme, si vous plé, vuotre nombre y vuotre nombre. Atiendan a la lista, por favor, todos, todas. Josué Natanel. Josué Natanel, me estoy rayando, está bien, esto es. No, es M1, M1, Sacré Blu. Aquí está, me estoy rayando, me estoy rayando. M2, estuve llamando, excusez-moi. Ahora sí. Alison Acosta, Alison Acosta. Sí. Está bien. Nicolás Diego. Opa, San. Está bien. Ariel Apasa. Y sí. Javián. Dasha Marina. Próssant. Javián. Jocelyn Bautista. Y sí. Javián. Ygbert Breton. Próssant. Javián. María Laura. María Laura. Y sí. Javián. Caleb Jair. Caleb Jair. Absant. Raquel Ruth. Raquel Ruth. Próssant. Javián. Jonathan Misael. Y sí. Y sí. Javián. José Maiko. José Maiko. Y le país. Estefany Chiri. Estefany Chiri. Y le país. Madeleine. Brenda Madeleine. Perdón. Brenda Madeleine. Y sí. Javián. Excusez-moi. César Condori. César Condori. César Condori. Javián. Jacqueline Bianca. Jacqueline Bianca. Il n'est pas ici. Christian Javi. Christian Javi. A Crespo Triveño. Iñapa y sí. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio Ferreira. Bien. Darío Christian. Darío Christian. I sí. Javián. Elmer Flores. Elmer Flores. Iñapa y sí. Agustín García. Agustín García. Agustín García. Absente. Cintia García. Cintia García. Ya. Estás presente, Cintia. Estás presente. Tal vez está mal tu micrófono. Muy bien. Noelia Huanca. Noelia Huanca. Vamos adelante, Noelia. Adelante. C'est moi. Très bien. Muy bien. Gerardo Paul. Gerardo Paul. Présente. Très bien. Anthony Biron. Anthony Biron. O Bayron. Excusez-moi. Bayron, tal vez es. Exacto. Anthony Bayron. Yes, oui, oui. Très bien. Daniela Miranda. Daniela Miranda. Javián. Javián. Mauricio. Ronald. Ya se me está yendo la garganta. Mauricio Ronald. Isi. Javián. Le voy a ir a dar un card después. Paul Bryan. Isi. Paul Bryan. Samoa. Javián. Claudia Patricia. Claudia Patricia. Isi. Javián. Mariela Ramos. Mariela Ramos. C'est moi. Javián. Abimelec Aron. Abimelec Aron. Aron. Il ne a pas isi. No, no está. Bien. Excusez-moi. Nous devons continuer, s'il vous plaît. Marinette Rocha. Marinette Rocha. Absent. Ramiro Kemich. Ramiro Kemich. C'est moi. Javián. Leni Danitza. Lenny Danitza. Leni Danitza. Présent. Javián. Carmen Solis. Carmen Solis. Absent. Tatiana Abril. Tatiana Abril. Javián. Présent. Javián. Joana Mabel. Joana Mabel. Amplash. Javián. Gadiel Tola. Gadiel Tola. Isi. Javián. Gabriela Mariané. Gabriela María René. Perdón. Gabriela María René. Excusez-moi. María René. Ilnia Paisi. Stephanie Soraya. Stephanie Soraya. Stephanie. Ya está bien. Perfecto. No hay problema. Muy bien. Deina Nicole. Deina Nicole. Présente. Présente. Alguien que no le haya llamado. Adelante. Quelqu'un jeune doit dire votre prénome et nom. Adelante, adelante. A quien no le haya llamado. A todos, todas. Verdad? Muy bien. Muy bien. Bien, étudiante. Nous avons finié avec notre classe d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez faire? Attention, étudiante. Vous devez mémoriser ce vocabulaire. Que es lo que tienen que hacer? Me tienen que memorizar este vocabulario de frutas y verduras para la siguiente clase. Empezaremos con las frutas. No hay problema. Con este vocabulario de frutas. Ya? Al momento de estudiar este vocabulario, no solamente hay que aprender la fruta como tal. Les vuelvo a recordar. Tenemos que aprender también su género. Y aquí nos dice, si ven in, significa que es masculino. Bueno, si ven in, que es la misma pronunciación, une, significa que es femenino. Ya? Un masculino, une, femenino. Pero se pronuncian igual. In, ya? Le van a diferenciar su género masculino y femenino. Al momento de redactar, hacer alguna oración o alguna pregunta, es importante utilizar el correcto género de cada fruta, ¿no? Si no, vamos a hablar de manera incoherente. Ya? Vous avez compris? Vous avez de cuestión? Preguntas, dudas? Adelante. Marianet, ya está bien. Marianet, no te preocupes. Ya estás. Bien, estudiante, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons continuer la semaine prochaine. Au revoir, au revoir. Nos vemos, jóvenes. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.